¿Dónde ver el partido entre Monterrey vs Puebla como parte de la Liga MX Femenil? Un partido que está previsto para este viernes 5 de enero del 2024 Pues ponte cómodo que en este video vamos a conocer los horarios y canales para disfrutar de esta transmisión La espera ha terminado para los aficionados del deporte más bello del mundo Y en este caso hablando particularmente de la Liga MX Femenil Y es que sorprendentemente esta liga va a iniciar antes que la Liga Masculina Y los 18 equipos femeniles intentarán dominar la competición para poder entrar a la liguilla y alcanzar la corona de la Liga MX Femenil Es de aclarar que este partidazo reúne a dos clubes como lo son Monterrey y Puebla Quienes han buscado de darlo todo desde el torneo Apertura 2023 Así que es de aclarar que este partidazo lo disfrutarás este viernes 5 de enero En el horario correspondiente para México y Centroamérica a las 9 de la noche Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 10 de la noche Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 11 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 de la madrugada Y en el caso de España a las 4 de la mañana Este es un partido que reúne muchas emociones y que mantendrá a la expectativa a todos los fanáticos Dicho esto, ¿dónde se podrá estar viendo este partido? Lo podrás estar sintonizando a través de la señal de Viz y también por el servicio de streaming de Viz Premium Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más